Somos Tierra de Luz, somos un viñedo con apenas 8 años de fundación. Son 5 arterias plantadas, las primeras 12 plantadas en 2015, Merlot y Malder. Somos un viñedo que pertenecemos a la ruta del Valle de la Independencia, inaugurada apenas el año pasado en el 2023, pero ya con presencia en el stand de la feria con 12 años en Pabellón Guanajuato. Este vino es un vino espumoso, es un vino elaborado con uvas angiorese, es semiseco, lo que quiere decir que tiene entre 6 y 10 gramos de azúcar por litro de vino. Es un vino que vamos a poder sentir en boca muy afrutado, no tiene características frutales, tiene más bien unas características a mantequilla, pan en nariz, en boca va a ser muy fresco, su calidad se va a sentir como una espuma envolvente en boca y bueno, finalmente lo vamos a poder maridar muy bien con quesos. Con mariscos.